Música ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer un rostro Lo primero que debemos hacer es trazar un círculo Lo segundo que tenemos que hacer es trazar una línea por el medio Después vamos a unir los lados Así más o menos quedaría lo que sería el boceto Para hacer los ojos tenemos que trazar una línea por el medio Y aquí sería donde uno hace los ojos Y aquí sería donde irían las cejas Para hacer la nariz tenemos que poner dos puntitos para guiarnos Donde vamos a hacer la nariz Trazamos un círculo Otro círculo por aquí, otro círculo por acá Y estaríamos uniendo eso con la nariz Y para hacer la boca necesitamos dos círculos Y uno abajo Trazamos una línea por el medio Y después lo unimos Música Bueno, así más o menos sería como quedaría el rostro Bueno, chao Música Música Música